Como es habitual, la Dirección Tránsito tiene desplegado distintos operativos en distintos puntos de la capital neuquina y periferia, justamente con motivo del fin de semana largo y más precisamente en relación a las restricciones vigentes a las fechas. Se estuvo trabajando arduamente durante todo el fin de semana en los puentes interprovinciales, como si también algunos operativos dinámicos y fijos, con 8.114 personas identificadas y 7.218 vehículos. Tránsito intervino en 10 notificaciones por 205, hay más, pero esto lo maneja el área de investigaciones, y 8 alcoholemias positivas. En cuanto a las alcoholemias, la más alta que superó los límites del etilómetro tiene que ver con un procedimiento que se realizó el día sábado, 22.30 aproximadamente, en Necochea y Avenida del Trabajador. En ese lugar se procedió la identificación de una persona, mayor de edad, que se movilizaba en íntegro al de Astra. Al momento de realizarle la alcoholemia, bueno, justamente superó los valores del etilómetro, motivo por el cual se le procedió al secuestro del vehículo, y también fue notificado en el artículo 205 del Código Penal, por las restricciones vigentes. Bien. En cuanto al resto de los operativos, bueno, hoy tenemos el último día que es feriado, seguramente va a regresar mucha gente del fin de semana largo, así que tenemos también previsto el PAC y algunos servicios de operativos y, bueno, justamente en Ruta 22 para controlar el tema de la documentación y los permisos de circulación. Sí, hay una aplicación general que es la aplicación Cuidar, que es la que está vigente, y bueno, en cuanto al resto de las personas que tienen que ver con personal de salud, fuerza de seguridad, tienen que acreditarse como tal con las credenciales respectivas, y después, bueno, los permisos respectivos de las distintas entidades gubernamentales que emiten a sus empleados. Pero bueno, por lo general, y en lo que es el fin de semana, hemos detectado muy poca gente sin permiso. Generalmente, la gente que viaja o que anda temprano anda con su permiso de circulación, pero no así la gente que lo hace a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, que prácticamente no tiene justificación en la circulación, y además, bueno, andan o delinquiendo o realizando algunas actividades no permitidas, y bueno, esto ha motivado justamente que el área de investigaciones disponga de las ratificaciones de los artículos 217. Y por ahora, bueno, estamos bastante bien. No hemos tenido, a Dios gracias, no hemos tenido siniestros graves en las rutas este fin de semana, pero bueno, seguimos atentos con los controles del PAC y con algunos operativos que tienen que ver con los puentes interprovinciales.